Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Buenas noches vecinas, familia, amigos. Mi querido amigo Sebastián. Sebastián Noblega, amigo de toda la vida. La verdad es que muy emocionado, me emocionan tus palabras. Un camino durísimo en tuyo, en la política. Un camino que costó mucho, te costó mucho. Nosotros simplemente fuimos tus, tal vez, acompañantes, por así decirles. Pero vos fuiste nuestro guía. Vos fuiste nuestro horizonte. Siempre incentivándonos a introducirnos en la política. A empezar en la política. A pesar de que la política para muchos jóvenes es mala palabra. Pero vos nos mostraste otra cosa. Nos mostraste que con la política podemos transformar una realidad como hoy la estamos viendo. Una realidad que no gasta. La verdad que en ocho años parece que fue ayer, sinceramente. Es increíble el tiempo, cómo pasa. Es una locura. Y la verdad que me siento muy orgulloso. Y te agradezco de corazón que hayas confiado en mí. Que me hayas, de alguna manera, primero propuesto. Para que la comunidad, esta bella comunidad de Tinogasta, hoy me dé la posibilidad de continuar con este proyecto político de desarrollo y crecimiento de Tinogasta. Me siento muy orgulloso por vos y por todos los tinogasteños que nos eligieron en las pasadas elecciones. Agradecerles de todo corazón que confíen en este proyecto. No en Ernesto Andrada, no en Pamela, sino en este proyecto político que hoy sigue siendo la cabeza y va a seguir siendo por mucho tiempo más. Y creo que va a llegar, no tiene techo, Sebastián Noblega. Pero que está compuesto por muchos jóvenes y muchas personas de experiencia. Como nuestros concejales, consejeros y muchos compañeros. Que hoy son pilar de este proyecto político y me siento muy orgulloso de poder ser parte y de representar hoy en Tinogasta a ese proyecto político. Y por supuesto, acompañar a Sebastián en el crecimiento del proyecto político a nivel provincial y nacional, por supuesto. Muy orgulloso, la verdad que muy emocionado. No tengo muchas palabras, no quiero dar ningún discurso. La verdad que no me preocupo por eso. Me preocupo por agradecerles a ustedes por transmitirles seguridad y paz. Y en el sentido de que crean y tengan fe de que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el Tinogasta siga creciendo. Y de corazón se los digo, agradecerles a ustedes, agradecerles a mi familia, agradecerles a Sebastián, a mis amigos. Y por supuesto, seguramente vamos a tener el acompañamiento de todos los concejales. Agradecerles también por el apoyo que tuvieron hoy algunos compañeros que son nuevos. Felicitarlos a Jaúl, a la profe que fue reelecta. También a Nati, que la verdad que es compañera, trabajando con nosotros como secretaria. Hoy que tenga la posibilidad de ser concejales. Un orgullo como Tinogasta y sobre todo como Bocerrano, vecina de Copacabana. La verdad que me siento muy contento. Felicitar a PAME, que sin duda va a defender estas gestiones del Consejo Deliberante de la mejor manera. Como ella lo sabe hacer, con altura, con firmeza, con coraje y con inteligencia. Simplemente eso, agradecerles a ustedes. Me siento muy halagado de que estén hoy acá esta noche, de que nos hayan venido a acompañar. Eso nos da fuerza, nos da seguridad para seguir trabajando firmes. Y sobre todo, más allá de todo, agradecerles también a mis compañeros salientes, secretarios, funcionarios. Que hoy, por diferentes motivos, les toca estar en otro lugar de la gestión. Pero que han acompañado y han trabajado muy duro, muy duro, para que esta gestión se sostenga. Para que este proyecto hoy transforme Tinogasta. Les agradezco de corazón por el esfuerzo que hicieron con la gestión, por todo lo que transpiraron, para que hoy tengamos tantas cosas lindas en Tinogasta. Y por supuesto, haber sembrado la semilla para el desarrollo de Tinogasta. Simplemente eso, y por supuesto, darle la bienvenida, que seguramente ya lo van a conocer, al nuevo gabinete. Algunos, por supuesto, compañeros que he quedado. Pero la mayoría son un gabinete joven, con mucha capacidad, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Que sin duda, es un shock de energía para seguir transformando Tinogasta. Simplemente eso, agradecerles, que tengan una excelente noche. Vamos a seguir siendo, como dijo Sebastián, un vecino más de Tinogasta. Simplemente soy un ciudadano más, con más responsabilidad. Pero soy uno más de ustedes. Soy un vecino más, que va a seguir caminando Tinogasta, como cualquier otro vecino. Viendo, viviendo y palpando la realidad de Tinogasta, para lograr transformarla, por supuesto, junto al equipo de trabajo. Y el apoyo al Sebastián Nobrega, por supuesto, y nuestro gobernador de la provincia. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.